Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes sin perder datos en Samsung Galaxy M31s. Entramos en la aplicación ajustes, vamos más abajo y buscamos administración general. Entramos en restablecer y aquí tenemos varios modos de restablecimiento. Nosotros queremos restablecer ajustes sin perder datos, no queremos restablecer el dispositivo de fábrica porque eso significa borrar todo. Entonces pulsamos a la primera pestaña, pulsamos aquí, confirmamos con el patrón o contraseña o PIN, restablecer otra vez y tenemos que esperar. Y bueno, el restablecimiento de los ajustes se ha acabado, entonces como podéis ver ya no tenemos activado, por ejemplo, ya no tenemos activado el modo oscuro, sino el modo claro, etc. Entonces si alguien quiere restablecer ajustes y sin perder datos como los contactos, los tenemos o imágenes, entonces podéis entrar en ajustes en esa administración y restablecer solamente ajustes. Y es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!